Buscándote yo te amaba, rezándote para que te quedaras Pero te fuiste y no te quedaste, lo que sentía en mi corazón no te importó Ahora recuerdo lo que me hiciste, jugaste, me engañaste, me enredaste de todo esto Y lo recuerdo vos lo mataste Ya no quiero el tiempo a retroceder, ya no quiero volver todo este tiempo Lo volví a perder con alguien que ni siquiera me amó y solo jugó No quiero el tiempo a retroceder, ya no quiero el tiempo a retroceder, ya no quiero el tiempo a retroceder Oh no Oh no No quiero el tiempo a retroceder, ya no quiero el tiempo a retroceder No quiero el tiempo a retroceder, ya no quiero el tiempo a retroceder, ya no quiero el tiempo a retroceder Oh no Oh no No quiero el tiempo a retroceder, ya 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 no quiero el